Música Me mantengo al margen, de cortes y cafres detrás de nadie Originalmente mi mente se expande, tengo el mango y la sarde Mi lastre y mi aire, creciendo entre grandes bien dando blindajes Sigo corriendo detrás del tiempo, grito por dentro, todo mental Llegué pero tarde, estoy medio muerto pero sin sangre Sé lo que busco y todo lo que saben, buscarme en el mundo y perderme en su carne Estaba desde antes, delante de mi clan de desgaste Estuve distante y aparte, entre burras y resina mi ángel ¿Qué coño contarte? Busco, persigo lo oculto, apulco a lo oscuro y desnudo mi pulso Pujo a mi empujón, por mi don, mi don y mi ron insulso Ojeras que asusto, rompiendo mi pulmón, a humo y disgustos Bajaron los humos, que sé de qué trata el puto asunto Fuera de lugar, aunque quieran ayudar No baja la luna, la lluvia no escuda Pero se disimula, se anula sudar No voy a bajar, a estas putas alturas Ya desde lejos se nota Judas No pasa ni una, hay capa y tuya 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 Tuve lo que tuve que tener y lo perdí Tuve su razón de ser y siendo sincero y aún así Págame el whisky, te veré a lo levisky Mi cerebro, si, 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 si será feliz Si no, si no, que pasa, pasa, te doy la muerte bro Con poco me conformo si no, dame oro, mayor y color Por la chinera, por la escuadra, si, 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 si tuviera motivo Re soplos, soplos, enriagados de frío De un río al cuadrado, lúrico, tres en uno Y saque el mano, nada que ver con tus turnos Ni uno, ni tu jerga, rampera de parque Esto es desastres, F.C. desastres Las cantas de 20, son 50 y rica Hasta más beber Cabo, alfiles, alantes, cubartas, alfilados Verdezas, cabezas, desastres F.C. sastris, hasta más beber Busca el contexto, esta es pala arrastre Busca el contexto, esta es pala arrastre